En un verde tropical Todo es belleza Todo es cálido y fértil Que para el hucio Deslumbra con su cuerpo exótico A ti vive nuestro amor Y fresca Que le le, que le le, que le le Deslumbra con su cuerpo exótico Libre como el ave Vivo como el perdón Libre como el ave Con espíritu brindador Deslumbra con su cuerpo exótico Castrullo una melodía pura A ti vive nuestro amor Ozuka Ozuka Buzuka 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 Y libre como el ave, vivo como el perdón Y libre como el ave, con el espíritu purificador Deslumbra con su cuerpo exótico Castrullo una melodía pura Ozuka 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 Ozuka